Hello, hello my friends. Como ustedes pueden ver en la imagen, la intención es arrancar un videocurso sobre Serato DJ, que arranque desde las personas que no tienen ningún conocimiento sobre este software hasta llevarlos a un nivel intermedio o avanzado. Y es totalmente en español. La intención de este video nace precisamente de los suscriptores de este canal, que ya somos aproximadamente más de 12.500 suscriptores y algunos de ellos me han solicitado un curso sobre Serato o un curso sobre Tractor. He tomado la decisión o me he inclinado un poquito más sobre Serato porque es uno de los software que también manejo, entonces quiero también pasar este conocimiento a ustedes. Un curso que va a ser muy parecido al curso que tengo en el canal sobre Virtual DJ donde vamos a desplegar, vamos a desmenuzar cada una de las herramientas que trae Serato, su interfaz, configuraciones, modo de uso. Bueno, va a ser muy detallado, no va a ser como los cursos que usted encuentra en Internet o en YouTube donde en media hora usted ya supuestamente sale conociendo muy bien y manejando muy bien Serato. La idea es ir un poquito más a fondo, listo, para poder conocer la herramienta y así poder sacarle el mayor provecho a este software. Como ha sido una solicitud de ustedes, pues también quiero pedir su aprobación. Ya lo dije anteriormente, esta comunidad somos aproximadamente unos 12.500 suscriptores y seguimos creciendo gracias a todos, de verdad, por apoyar este proceso. Pero quisiera que este video llegara al 10%, o sea, a 1.200 likes para poder arrancar este curso. Entonces, ¿cómo puedes apoyar? Dando un like. También, si quieres ser proactivo, puedes compartir este video en tu canal de YouTube, puedes compartir este video en tus diferentes redes sociales como Twitter, como Instagram, como Facebook. Si tienes algún blog, puedes compartirlo ahí para que más gente llegue a este canal y pueda dar like y así iniciar este programa o este curso, videocurso, lo más pronto posible. Ya lo saben, 1.200 likes y arrancamos automáticamente. No siendo más, quiero agradecerles a todos su apoyo. Espero con ansias empezar este curso y que ustedes también puedan sacarle el mayor provecho a este programa. Bye, bye.